Ya me hartó, este hijo de la chingada, se pasó, ya brincó la raya, está bien, era su gato, pero tu insulto no se lo pasó Este es el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, el rap de Fernaflo, si no te gusta un rap de chorizo Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Aquí no es quizá, sino ojalá, aquí no es antes, sino aguantá Tenemos un tata en vez de papá, y tenemos una mamá en vez de mamá El chico no se baña Una cubana en el cuello, la otra en 4 Cuando bailo con mi María, hasta un grito me sale así ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se la antoja a la reina? ¿Qué quiere la hondureña? Ash, o sea, un caviar, por favor, no soy una chancha, ¿eh? Vamos todos a ver a pegar, de esta cunha de Don Martín Vamos todos a ver a pegar, de esta cunha de Don Martín Para que lo bailen, para que lo dolen, para que lo dolen Boca, yo te amo Siempre te sigo a todos lados De corazón, ponga más huevo Porque a Boca lo queremos Soy guapo, lo sé Las mujeres se calientan, ya lo sé Todos con Maduro Lealta y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Qué lindo que te queda ese lupro ansiado En chorcito cortito de más Hey, 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 hey Te amo Colombia y te agradezco que seas mi novia Por prestar tu territorio, pa' seguir marcando historia Bebe mi banda, soy mochichigan Llegó el sexy man El que mató a Superman Saben que soy el galán De todas sus chicas Solo conmigo quieren estar Sol Raya en la arena One way out Llegó el que me mató a Superman No 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 No